Amigo mío Sé que sabes todo Lo que pasó el día que se fue de mi lado No quiero reprocharte pero de algún modo Te tengo que hacer culpable por dejarla ir Fuiste tú confidente de sus inquietudes Te tenía la confianza que no tuvo en mí Y ahora que necesito que regrese a mi lado Te tengo que pedir que lo hagas tú por mí Dile tú, dile tú que me viste llorar Cuenta de lo que ha sido de mi sufrimiento Hazle ver, hazle ver que le viste marchar Y dejo un dolor en cada sentimiento Amigo mío, cuéntale la verdad Amigo, te pido de favor Tú que conoces mi sufrimiento, mi tristeza Pídele que regrese a calmar este dolor Que traigo en el corazón Dile tú, dile tú que me viste llorar Cuenta de lo que ha sido de mi sufrimiento Hazle ver, hazle ver que le viste marchar Y dejo un dolor en cada sentimiento Dile tú, dile tú que me viste llorar Cuenta de lo que ha sido de mi sufrimiento Hazle ver, hazle ver que le viste marchar Y dejo un dolor en cada sentimiento Amigo mío, cuéntale la verdad Pídele tú, tiene que regresar ¡Gracias! 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 Gracias.